Buenos días, estimados compañeros venezolanos, les habla Mario Iván Carratú Molina. Hoy es viernes 24 de abril. En esta oportunidad quiero dirigirme a ustedes para compartir lo que hemos estado haciendo en las últimas cinco semanas o un mes aproximadamente, cuando un grupo de venezolanos decidimos crear una plataforma de expresión ciudadana para que todos los venezolanos tengamos la oportunidad de expresarnos, decir las cosas que estamos de acuerdo, opinar sobre lo que disentimos y sobre todo alzar nuestras voces para expresar lo que realmente en una sociedad escindida, casi destruida y arrinconada con la miseria y el hambre, tiene la obligación de expresar. Llevamos 28 años en esta torre de Babel. Dimes y diretes, mentiras, oportunistas, personas aprovechándose de la situación donde económicamente hay buenos beneficios o suficientes beneficios, sin enterarse o preocuparse por las calamidades que viven los ciudadanos, todos los ciudadanos, no me hablo de la gente de más alto nivel sociocultural, sino todos, de más alto nivel elitesco hasta el más bajo de la sociedad. Todos estamos sufriendo esta situación que comienza en febrero del 92. A las personas no les gusta que se hable de la historia, no les gusta que uno recuerde el pasado, pero ese pasado nos trajo a estos pantanos y lo más grave es que muchos actores de aquel pasado pretenden ser cabeza de serie en este momento y la mentira se le está cayendo, las caretas y le está tomando todo lo que han hecho en el pasado y en estos últimos 27 años. ¿Por qué la vanguardia ciudadana? ¿No se han dado cuenta que ustedes, que la mejor forma de organización creada por la constitución del 99 con toda su falla, pero aprobada y negociada en diciembre del 99, era la asamblea de ciudadanos. Particularmente comencé en una asamblea de ciudadanos con mi vecino en la comunidad donde yo residía, a reunirnos y a hablar de los problemas políticos, a incorporar a los ciudadanos al debate político porque el debate político es en la esfera pública y el ciudadano tiene que expresarse y el ciudadano hace política en la esfera pública. Eso se logró a medias porque los grupos de partidos políticos vieron que había, había una forma de manejar a la sociedad y se metieron, se incrustaron en la asamblea de ciudadanos que llegaron a ser 105 asambleas a nivel nacional o un poquito más. Una señora muy reciente, muy segura, condujo la creación y formación y representación de las comunidades venezolanas en esas asambleas. La destruyeron, la acabaron. Ni partidos ni asambleas. Entonces el ciudadano, ¿dónde se expresa? ¿Dónde explica el ciudadano sus lamentos y sus preocupaciones y sus padeceres? ¿Dónde? ¿A través de qué? ¿A través de quiénes? Mentiras, oportunismo y manipulación, manoseo de la sociedad venezolana. Esta página lo que pretende es que ustedes, los venezolanos y nosotros, los que estamos en esa página, podamos expresar lo que está ocurriendo a ciencia cierta. Hace pocos días, dos o tres semanas, el Departamento de Estado promulgó una propuesta para la transición. Fue presentada a 13 puntos con dos referencias importantes y no he escuchado ni he leído que nadie haya presentado con seriedad una opinión consolidada, comprometida con lo que esa propuesta tiene. Nadie. No se han observado ustedes que desde que la cuarta flota salió del Caribe, ordenada por el Departamento de Estado, mojó una plantilla de unidades navales de otros países del mundo a apoyar a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que Venezuela es punto focal. ¿Usted ha escuchado a los líderes políticos hablar? ¿Usted ha escuchado al presidente interino hablar? ¿Usted ha escuchado debatir en la Asamblea Nacional el caso de que se produzca una intervención en Venezuela? ¿Usted ha escuchado a los embajadores hablando del problema de la presencia militar en el Caribe? Única forma, óigase bien, única forma de libertad que tenemos y no hablan. ¿Por qué no hablan? ¿Cuál es el compromiso del silencio? ¿Por qué cierran la información a los venezolanos? Venezuela se está reventando en todo lo largo y ancho de la geografía. Asesinatos, muertes, fusilamientos, robos, saqueos y los señores de los partidos políticos no aparecen. ¿Dónde están los líderes que ellos dicen saber ser? Señores, la vanguardia ciudadana permite a todos ustedes que expresen lo que sienten. Tienen que sumarse a esta iniciativa que no es solamente hoy y no es un partido político, es para después inclusive, porque va a ser necesario la sensatez y la presión de los ciudadanos para que podamos arribar a Puerto Seguro o por lo menos aproximarnos a ese Puerto Seguro. Dios y Patria. ¡Suscríbete al canal!